para poder visualizar los cursos a los cuales me matricule debo ingresar al aula virtual y en la sección de mis cursos seleccionamos y podemos visualizar las asignaturas a las cuales me he matriculado del bloque actual si no se muestra alguna asignatura a la cual se ha matriculado puede escribir a los siguientes contactos para la modalidad a distancia a soporte uc virtual arroba continental punto edu punto p para la modalidad semipresencial soporte universidad continental el poder del conocimiento